En la noche hay una cita, Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Maza. El volcán Calbuco que hizo erupción en Chile, en estos momentos hay un total de 6.400 evacuados en Chile, pero también las cenizas han perturbado tanto la provincia de Río Negro como la de Neuquén y también se han aproximado hasta el cielo tandilense y siguieron hacia Buenos Aires. Ahora a medianoche se encontrarán y pasarán por Córdoba capital. Por eso nosotros queremos analizar y pensar un poquito sobre qué pasa con la tierra, con la erupción del volcán. Por eso convocamos desde Plan Nocturno a un geólogo, al geólogo Horacio Villalba. Horacio, muy buenas noches. Silvana Maza te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Silvana. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Te pido disculpas por la voz, que tengo laringitis, pero voy a poner lo mejor de mí para que puedas entender las preguntas. Sí. ¿Qué le pasa a la tierra cuando erupciona un volcán como el Calbuco? Bien, mirá, en realidad las erupciones volcánicas, que son cada vez más comunes en Argentina, o sea, más que nada en la zona imítrofe con Chile, se le ve que hay una creciente actividad terrestre en todo el Córdoba andino. La zona esta, digamos, sur de Argentina y Chile, ya está, ha sido castigada en los últimos 20 años por erupciones volcánicas, que por suerte no son tan violentas, porque en realidad los volcanes se caracterizan por tener una diferente composición en sus lavas. La composición de la lava, que sale al exterior, que en su composición depende del tipo de erupción que se produce, ¿no? Bueno, generalmente las lavas que son más ácidas, que tienen más sílice, son erupciones más violentas, con mayor explosión y destrucción alrededor, y las lavas que son más básicas, que tienen menos sílice, tienen tendencia a ser más mansas, más tranquilas. Estos volcanes de cordillera, algunos son, digamos, de tipo mixto, o sea, son volcanes que no dejan de tener una cierta violencia, pero más que nada lo que hacen es peler al exterior unas cantidades impresionantes de cenizas, ¿no? De cenizas y, por supuesto, de fragmentos también más grandes. Como los fragmentos más grandes quedan cerca del volcán, no constituyen tampoco un gran peligro, pero el tema es que las cenizas alcanzan a veces hasta los 10.000 metros de altura, o más. Y después son tomadas por los vientos y desparramadas a distancias a veces increíbles, ¿no? En el caso nuestro, como todos los vientos que nos azotan a la zona esta son del sudoeste, si uno puede ver, digamos, en la imagen en internet de los volcanes, y actualmente puede ver que se produce como si fuera una fumarola que va teniendo una dirección de, digamos, desde el volcán hacia el sudoeste. Con lo cual, cuando uno traza una línea, toda la zona afectada es, por supuesto, Río Negro, La Pampa, y provincia de Buenos Aires, como lo está pasando ahora, que estamos ya recibiendo cenizas que se pueden observar en el techo de los autos esta noche, ¿no? Exactamente. Pero también esta cuestión de la lava y la ceniza y los sedimentos, ¿qué pasa una vez que se sigue erupcionando, el tema de las dimensiones de los cráteres, hay modificaciones en la Tierra, ¿puede cambiar eso en la estructura del tanto sea de Argentina como de Chile? ¿Cómo se analiza esta situación? No, en realidad, digamos, los volcanes producen un daño muy puntual, que es, digamos, tanto en la ubicación del volcán como en una zona, digamos, de unos 30 o 40 kilómetros alrededor, en la cual realmente es muy importante. Básicamente el tema de la ceniza, por ejemplo, depende de los espesores que caigan de ceniza, ¿no? O sea, una capa de ceniza de 3 o 4 milímetros, o hasta 2 centímetros, no hace nada, con la primera lluvia se, digamos, se diluye. A medida que los espesores son mucho más importantes, por ejemplo, en Patagonia, una vez que alcanzan más de 20 centímetros, ya los animales no pueden comer el pasto, porque se intoxican con la ceniza y se mueren de hambre. La ceniza, básicamente, está compuesta de vidrio volcánico, que es un vidrio silicio, microscópico, que en realidad lo único que produce son irritaciones, por ejemplo, en los ojos, o en las vías respiratorias, si es mucha cantidad, porque es muy abrasivo. La gente se recordará, por ejemplo, lo que era el famoso puloi, que se usaba en las cocinas antiguas. El puloi es una mezcla de ceniza volcánica con jabón, que tiene ese poder abrasivo. Ahora, desde el punto de vista, digamos, no es tóxico respirarlo, sino que es abrasivo, tanto para vidrio respiratorio, como, por ejemplo, para los ojos. Hay gente que, por ejemplo, usa lentes de contacto y realmente sufre esa irritación por la ceniza cuando esta es muy abundante, ¿no? Sí, estamos dialogando con Horacio Villalba, que él es geólogo y está analizando la situación del volcán Calbuco. Horacio, en el sentir y en el progresar de la tierra, en estos movimientos que genera el volcán también, ¿es típico que estos tipos de volcanes tengan estas clases de erupciones o este es un fenómeno totalmente inesperado para la geología? No, no, es un fenómeno muy común. Lo que pasa es que nosotros estamos en un sector de Sudamérica donde entran en contacto dos placas, dos placas oceánicas, la placa del Pacífico y la del Atlántico, que chocan a la altura de Chile. Para que la gente se dé una idea, toda la cordillera nuestra, la cordillera andina, es resultado del choque de dos placas. O sea, toda la superficie de la tierra está dividida en varias placas que se van moviendo, aunque para que la entidad se mueven hasta 5 centímetros por año. Esas placas que son inmensas producen una fricción entre esas extraordinarias que producen la fusión de las rocas. Esas rocas fundidas ascienden por zonas de fallas y se expresan, digamos, a través de los volcanes. A partir de que hay mucha actividad sísmica, se empieza a producir cada vez con mayor asiduidad estos fenómenos. Nosotros ya estamos sufriendo en toda la costa del Pacífico una actividad creciente de los volcanes que arranca, digamos, de Centroamérica hasta el sur de nuestro país. Entonces, no son fenómenos manejables de ninguna manera, porque no dependen de nosotros, y son, digamos, son épocas en las cuales se produce mayor actividad esas placas y mayor movimiento y a su vez mayor actividad sísmica. O sea, que cada vez que se produzca un corrimiento de esa placa va a tener como resultado un terremoto muy importante, como ha sufrido Chile en los últimos años. Y, o sea, las dos maneras de manifestarse de esta actividad de las placas son los terremotos, por un lado, y la actividad volcánica. O sea, ahora estamos en una etapa ya de hace más o menos 20 años donde esa actividad ha aumentado notoriamente. Con lo cual, seguramente se van a producir una serie de encadenamientos de estos fenómenos. Porque ahora, por ejemplo, recordemos que hace hace dos o tres años ahí en la zona de Cariahue estuvo en la actividad un bobecán. Antes estuvo el Hudson o Hudson hace unos 15 años. Hace muy poco tiempo estaba en la actividad en un bobecán que se llama Villa Rica y ahora entró este bobecán también en la actividad que es el Carabujo. O sea, se está produciendo un fenómeno de reactivación de todos los volcanes de Cordillera que la verdad que constituye un motivo de inquietud para todos porque la gente que vive alrededor realmente se siente muy amenazada. Y cuando se hace así como comentabas hace 20 años que vienen estos movimientos y erupciones de volcanes y que se van a producir en cadena por el movimiento de las placas ¿eso es una cuestión de un efecto natural de la Tierra en sí misma o también tiene incidencia el hombre en el tema del cuidado de la Tierra? ¿Vos cómo juega? No, no, el hombre en esos tipos de eventos no puede incidir la única manera digamos de que se pudiera reactivar que pasó por ejemplo en Estados Unidos en los años 40, 50 cuando hacían las pruebas atómicas subterráneas producían algún tipo de reactivación de zona de falla y eso pero digamos la comparación con la fuerza que tiene un volcán o un terremoto es ínfima el hombre no puede no tiene manera o sea es muy difícil prevenirlos hace falta demasiada patología para y mucho costo para prevenir porque en realidad digamos la actividad volcánica se puede medir si uno cuenta con centros de monitoreo digamos colocados en todas las zonas volcánicas lo cual es un costo muy alto Chile lo ha tomado hace ya más de 20 años que Chile ha invertido fortunas en monitoreo de volcanes porque ellos están mucho más expuestos que nosotros tienen mayor población cercana a los volcanes en el lado argentino realmente el monitoreo es muy poco muy escaso nosotros casi toda la información que tenemos de actividad cícnica dependemos de Chile pero eso solamente Mendoza tiene algo de monitoreo pero Argentina realmente ha invertido muy poco en el tema de monitoreo de volcanes o terremotos pero eso porque sucede por una cuestión de que no hay un interés en la investigación de la geología y los volcanes o porque realmente no hay de qué preocuparse no más que nada es porque son costos muy altos por ejemplo el país a nivel mundial que más ha invertido monitoreo de volcanes y terremotos es Japón y así todo tuvieron un tsunami hace tres años y no lo pudieron detectar porque no le dio tiempo o sea es tan complicado el tema de esos movimientos de placas que no avisan o sea digamos se pueden detectar pero con muy pocas horas de anticipación entonces no te da tiempo a nada porque cuando vos lo detectaste que empezó digamos los terremotos igual que el vulcanismo no arrancan de un día para el otro sino que son procesos muy escalonados pero en el tiempo es corto por ejemplo uno puede detectar un mes antes que empieza a crecer la actividad sísmica pero y ahí no se pueden tomar medidas por ejemplo para la evacuación un mes antes o es medio complicado claro el problema cuál es que por ejemplo hay un caso muy famoso en Estados Unidos de un volcán que Santa Elena que estaban digamos todos los geólogos avisando que el volcán iba a entrar en erupción y como pasaban los días y no no comenzaba la actividad la gente volvía volvía a los pueblos y resulta que después el volcán arrancó y bueno murieron un montón de personas o sea es muy difícil este porque a veces hay indicios de que va a entrar en erupción pero no es matemático ¿no? puede pasar pasado mañana o dentro de 20 días entonces por ejemplo en el caso de los terremotos es bastante más complejo es mucho más corto el tiempo es mucho más corto a veces cuando se sabe que va a haber un terremoto con muy poco tiempo de anticipación a veces no se avisa para que la gente no entre en pánico y no saque a toda la calle junta como pasa a veces en Japón porque generalmente a veces se produce más daño con la gente en la calle que la gente en su casa es un tema bastante complejo de manejarlo pero de estas maneras nosotros todavía tenemos la suerte de que los volcanes nuestros de Cordillera no son tan violentos como en otra parte del mundo pero producen daño igual o sea son volcanes que digamos no tienen la actividad tan importante como como por ejemplo por decir algo el Stromboli en Italia o volcanes que son mucho más peligrosos son volcanes más que nada que producen la cantidad de ceniza muy importante y algo de lava pero este producen por supuesto más que nada complicaciones y daños económicos ¿y el volcán Calbuco también se lo puede poner en la categoría de peligrosos como vos lo estabas numerando o directamente son volcanes que una vez que hacen erupción traen complicaciones como vos decías y no son tan peligrosos no, no son o sea digamos que si uno tuviera que poner una categoría digamos la peligrosidad es intermedia no son ni manso del todo ni muy peligroso o sea son intermedios van a producir explosiones mucha ceniza algo de lava que va a llegar ahí nomás a los alrededores y pero el tema que por ahí cada vez que hace una explosión y larga millones de toneladas a la atmósfera produce tormentas y además la cobertura de ceniza en todos los alrededores ya pasó en Bariloche con el Puyegüe pasó lo mismo hace cuatro años perdón yo también estoy muy resfriado estamos destrozados los dos pero la última pregunta que te realizo ¿cómo se mide la peligrosidad del volcán? la peligrosidad básicamente se mide en el tipo de de lava de composición que tiene el volcán cuando el volcán o sea tiene una composición ácida que las lavas son muy densas ah está bien tienden a formar tapones se tapa el cráter si y levanta presión como si fuera una caldera si y después vuela vuela todo vuela todo el cono y son muy peligrosos y producen además nubes ardientes con cantidad de materiales que bajan a muy alta temperatura y queman todo lo que encuentran que ese efecto de presión como si fuera una olla y explosión de una caldera fue lo que pasó en Pompeya exactamente claro Pompeya y Herculano es un caso justamente de de una de un volcán de tipo ácido que produce un taponamiento y después vuela de golpe todo el cono o parte del cono y se produce lo que se llama una nube ardiente que es una en realidad son gases que son más pesados que el aire que arrastran partículas a altas temperaturas que bajan por la ladera del volcán a velocidades de hasta 300 y otros por hora y arrazan con queman todo lo que encuentra a su paso bien puede ser que este volcán el volcán Calbuco pueda generar un desdoblamiento en la tierra y provoque inundaciones en algunas áreas pobladas y eso afectaría a la Argentina lo que ocurre es que a veces hay volcanes que tienen mucha altura que tienen cumbres nevadas y producen lo que se llama flujos de barro de barro y ceniza o sea que pasa cuando la lava sale de un volcán que está muy nevado o que tiene glaciares produce el derretimiento de esos glaciares y de la nieve y baja digamos por la ladera del volcán una especie de torrente de barro lava y ceniza y agua que a veces arrasa poblaciones que están abajo ¿y eso podrá pasar con el Calbuco? vos sabés que bueno yo no tengo el dato ahora del Calbuco de la altura que tiene si tiene pico nevado no la verdad que no lo he visto pero si tuviera una zona muy nevada sí puede pasar pero depende de que haya una población al pie del volcán si no no pasa Horacio fue un placer la verdad que dialogar contigo que nos hayas explicado también el tema y que tenga la predisposición de salir al aire en el plano nocturno así que te quiero agradecer mucho bueno no por favor me encantó un gusto estar con ustedes y saludos a la gente muchas gracias ahí pasaba Horacio Villalba que él es geólogo analizando un poquitito la erupción del volcán Calbuco que ya hay más de 6.000 personas evacuadas en Chile y también ya han generado diferentes situaciones de peligro tanto en lugares en comunas aledañas como Puerto Montt Puerto Vargas y Puerto Gai también el 60% de Río Negro estaba complicado como también el de Neuquén y en Bariloche también ha sucedido a las cenizas han llegado hasta acá y a medianoche siguen su trayecto hasta Córdoba y nosotros queríamos analizar desde el plano nocturno que pasaba con el volcán Calbuco CODY estry dom